presentan Son las siete de la mañana con dos minutos, esto es telereportaje edición veintiún mil sesenta y nueve En batería, la dirigencia estatal del PRI admitió que no todos sus militantes están al corriente con el pago de sus cuotas, también reconoció deudas con el INE Desconocimiento de los estatutos del partido existe entre algunos militantes que aspiran a la dirigencia estatal del PRI, manifestó el secretario de organización Pedro Gutiérrez A una cuestión de moralidad y no de dinero, obedece su planteamiento de realizar una reingeniería del salario de los altos funciones y diputados, le revirió el diputado del PB en Federico Madrazo al periodista José Antonio de la Vega Institucional y técnica fue el encuentro de los integrantes de la tercera comisión inspectora de Hacienda del Congreso Local con el OSFE, aseguró el diputado Juan Pablo de la Fuente El INAI pospuso el relanzamiento de la plataforma Viajes Claros, herramienta que permite conocer a detalle los viajes nacionales e internacionales realizados por los comisionados de su organismo con recursos públicos Pese a que la Sala Superior del Trife ya emitió el último fallo de la elección extraordinaria de centro, en el Tribunal Electoral de Tabasco aún les queda mucho trabajo por hacer por la elección de delegado, señaló la magistrada presidente Yolida Bey Alvarado Obligado se verá el partido del Sol Azteca a reforzar sus estrategias para llegar a la militancia previa al 2018 ante los recorridos que inició el PRI en colonias populares de centro, indicó la Secretaría General del Partido El alcalde de centro, Gerardo Gaudiano, reiteró que su toma de protesta será este miércoles a las 5 de la tarde y adelantó que invitará a la dirigencia nacional del PRD y a gobernadores que lo apoyaron en su campaña Ningún comentario le mereció al alcalde electo de centro, Gerardo Gaudiano, los dichos del representante electoral del PRI, Félix Eladio Saracino, de que él será un gobierno espurio En aprietos podría verse la Secretaría de Educación de Tabasco para atender la demanda de estudiantes de educación básica que podría desencadenar la crisis petrolera La capacitación a 3.600 aspirantes a plazas de educación básica inició este fin de semana la Secretaría de Educación a fin de calificar como idóneos Los maestros del CITEM Tabasco prefieren quedarse con el calendario escolar de 200 días al considerar que el flexible no funcionará sostuvo el dirigente sindical Diego Ánimas Que disminuya la demanda en las carreras afines al sector petrolero que ofrecen instituciones de nivel superior es el temor que ahora enfrentan las universidades privadas en la entidad A finales de junio podría darse a conocer el proyecto empresarial que se establecerá en Tabasco 2000 con la venta de terreno que es propiedad del gobierno, informó la ESBED 36 nuevas asociaciones religiosas se han registrado en la entidad en lo que va del sexenio, reveló la Dirección General de Asuntos Religiosos Necesaria una modificación a la ley de asociaciones religiosas para que contemple sanciones para las iglesias que irrumpan con el reglamento, opinó el Director General de Asuntos Religiosos, Jorge Colorado La Nestosa En el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local podría bajar al pleno la iniciativa sobre matrimonios igualitarios que ya hay consenso, ventiló la legisladora María Estela de la Fuente Su designación como subsecretaria de transporte no corresponde a un favor político del gobernador Arturo Núñez por haber aprobado sus iniciativas en la legislatura pasada, manifestó Alipio Obando Vicios de corrupción para agilizar trámites y sanciones podrían existir al interior de la SCT, pues el personal de la dependencia estatal ya es muy antiguo, reconoció el subsecretario de la dependencia, Alipio Obando Reactivar las casetas de vigilancia de la colonia pidió la delegada de Gaviotas Norte, Soy La Libertad, pues estas suelen ser utilizadas como escondite de delincuentes, acusó Condición de tiempo estable durante el día con temperaturas máximas de 39 grados se espera esta mañana en la entidad, para la tarde se incrementará el pronóstico de lluvias según la Conagua Tabasco apenas está empezando con los casos de Zika, pero en breve se verá un repunte de la enfermedad por la temporada de lluvias, alertó la Dirección General de Epidemiología Hasta tonelada y media de basura se llega a recolectar en las jornadas de limpieza que se realizan en los cuerpos lagunares de Villahermosa, reportaron a organizaciones civiles Diez niños y un adulto resultaron heridos al ser alcanzados por un rayo en un parque de París Refugiados no son peligrosos, están en peligro, afirmó el Papa a niños Y chocan policías y manifestantes durante un miting electoral del republicano Donald Trump Y en las deportes, cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos, el Real Madrid logró su undécima Champions League ante el Atlético en tanda de penales Mientras tanto, Sergio Ramos fue elegido el mejor jugador de la final de la Liga de Campeones Un México experimental, venció a Paraguay 1 por 0 en Atlanta previo a la Copa América Hoy, la segunda parte de la final de la primera división de México a las 8.30 de la noche Monterrey contra Pachuca en las mayores ayer Boston cayó ante Toronto 10 carreras a 9, los Yankees perderon ante Tampa 9 carreras a 5 Oakland le ganó a Detroit 12 carreras a 3 Los Dodgers derrotaron a los Mets 9 carreras a 1 Julio Urias fue enviado de nueva cuenta a las menores por los Dodgers de Los Ángeles En la Liga Mexicana de Béisbol, Alebricias ganaron los Olmecas 10 a 1 a Quintana Rosa Ciudad del Carmen derrotó a Oaxaca 5 a 4 Tijuana 11 a 9 a Monterrey Aguascalientes 8 a 1 a Monclova Saltillo 6 a 5 a Laguna Yucatán 3 a 1 a Veracruz Reynoso derrotó a Los Diablos 7 carreras a 6 y Puebla 10 a 6 a Campeche El ex campeón mundial Miguel Títere Vázquez regresó al sendero triunfal Luego de doblegar por puntos al ecuatoriano Eric Boné en San Antonio, Texas Manny Pacquiao dijo no a los Juegos Olímpicos por ahora Debido a que el 30 de junio comenzará sus actividades como senador en Filipinas Y los guerreros de Golden State derrotaron a Oklahoma Y envió el juego al séptimo partido en la final de la conferencia oeste en la NBA La Organización Mundial de la Salud rechazó la petición de más de un centenar de científicos y médicos Para que los Juegos Olímpicos de Río 2016 sean aplazados O realizados en otro lugar por el brote del virus del Zika Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!